Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nuestro canal se llama Liliana Martinelli. Muy buenas tardes, muy bienvenidos y me da muchísimo gusto tener nuevamente al doctor Cristian Millán. Cristian, mucho gusto, muchas gracias por nuevamente otro programa con nosotros. Bueno, gracias a ti por seguirme invitando a estos programas que son muy importantes para que la gente pueda descubrir estas dudas que pueden tener con respecto a temas específicos. Sí, muchas gracias Cristian. Y les platico un poquito quién es el doctor Cristian, de entrada médico, ha estudiado un montón de cosas que ya me vas a ir tú corrigiendo. Terapeuta corporal, terapeuta sistémico dedicado a constelaciones familiares, que por cierto tenemos un programa ya en nuestro canal de constelaciones familiares para que ustedes puedan ver al doctor Cristian haciendo constelaciones, platicando sobre este tema. Y hoy lo que nos une, después de muchas especialidades que él tiene, psicocorporal, mente, espíritu, que también tenemos otro programa sobre mente y espíritu y esta unión que hay. Pero hoy lo que nos junta aquí es hablar de otra especialidad que tiene el doctor Cristian, que es sexólogo. Y hay como mucha inquietud sobre la sexualidad. Y este programa se llama Mitos y Realidades sobre la sexualidad del adolescente. Entonces, bueno, muchas gracias por darle cabida a este tema que siempre llama mucho la atención. Nos están viendo padres de familia, profesionales de la salud y siempre es cómo abordarlo. ¿Qué es un mito y qué es una realidad en cuanto a todo esto que tiene que ver con la sexualidad del adolescente? Y no sé, la primera pregunta que se me ocurre ver es esta palabra de normal, ¿no? Como, ¿qué opinas tú acerca de si mi adolescente hace tal cosa? ¿Es normal o anormal? Como que hay como esta necesidad primero de clasificar en qué es normal y qué no es normal. Si se masturba, ¿es normal o no es normal? Si a tal edad tiene erección, ¿es normal o no es normal? O sea, ¿esta necesidad social de clasificar en normalidad o no? ¿O esta preocupación? ¿Tú qué opinas, Cristian? Creo que ahorita lo más importante, sobre todo en la sexualidad del adolescente, es los papás le tienen mucho miedo. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? De por sí el adulto tenemos nuestros pensamientos morbosos, nuestros pensamientos que la sexualidad es algo pecaminoso, cochino, una cuestión muy judio-cristiana que traemos desde las religiones, entre muchas otras cosas, que no nos ha permitido como padres voltear a ver algo que es real. Y entonces tratamos de tapar del sol con un dedo de la sexualidad de nuestros adolescentes y creer que no hay. Aquí lo más importante es que es una etapa, como diría Freud, en la cual ya empieza toda esta parte genital, en la cual, pues claro que la libido se va a la cuestión sexual, a los órganos sexuales, y desde ahí el adolescente está despertando su libido, ¿no? Una cuestión de haber estado en latencia, llega la adolescencia y esto es un disparo. ¿Qué es lo que sucede con los papás? Pues claro que a los papás les da mucho terror. Si un papá no ha vivido bien su sexualidad o su sexualidad no está bien equilibrada o bien, digamos, como sanada, pues ¿a dónde lo vamos a llevar a nuestros hijos? Y el adolescente lo más importante es que no les va a preguntar a los papás. Él va a investigar. Por lo que en la sexualidad, desde la parte de la sexología, no hablamos de normal y anormal. En la sexualidad no hay cosas normales y anormales. Si hay estadísticas, sí, muchas estadísticas, y se puede decir lo que hay en la mayoría, lo que hay en la minoría y lo que sea. Pero en la sexualidad no podemos hablar de normal y anormal. La sexualidad es, la sexualidad está. Y el adolescente lo va a empezar a experimentar, lo va a empezar a vivir. Y tenemos que ver qué es lo que sucede con esa sexualidad que el adolescente está descubriendo en el mismo. Entonces, sí es bien importante ver esto, ¿no? En la sexualidad hay que tratar de quitar estos pensamientos de, ¿será normal? ¿Será normal? La sexualidad es. Y está presente. Lo que hay que ver es, ¿qué está pasando con esa sexualidad? En el adulto decimos que la sexualidad se puede permitir todo lo que quieras. La sexualidad es libre, variada. Y yo he dicho que yo como sexólogo no he visto una sexualidad igual a otra. Todos los pacientes tienen una sexualidad totalmente diferente y ninguna es igual. Por lo tanto, esta sexualidad en este planeta hay seis billones de diferentes tipos de vivir la sexualidad. Es como una ensalada. Puedes comerte la ensalada como tú quieras, con fruta, con queso, nada más la ensalada, lechuga y el aderezo de la ensalada César. O sea, la sexualidad es así. Es una cosa muy amplia. Cuando el adulto aprende a vivir esa sexualidad y dice, dentro de la sexualidad se vale todo lo que quieras, pero lo más importante es no te lastimes a ti y no lastimes a terceros. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa con el adolescente? Pues el adolescente va viviéndolo, va experimentándolo, está creciendo y entonces el adulto, pues claro que nos empieza a espantar algo que para nosotros, con nuestros mitos, nuestros tabús, nuestros miedos, empezamos a lastimar esa propia sexualidad, ¿no? Entonces, el primer mito que estamos descubriendo en esta charla es que no hay normal y anormal. No hay normal y anormal. Y que no hay una forma o una manera, ¿no? Lo que tú nos estás diciendo en este momento es que hay tantas sexualidades como seres humanos existen. Así es. Que esto es único, que es una creación personal, que es un descubrimiento personal y que entonces no te puedes ni comparar, ni competir, ni aprender, ni aprender en un libro, ni hay un manual, porque es algo que tú vas a ir descubriendo. Y lo que escucho también es que la adolescencia es una etapa sumamente importante para este descubrimiento. Y nada más como un antecedente, me imagino que se va gestando desde la infancia, ¿cuáles son los primeros momentos donde el niño tiene esta sexualidad? O se acerca a esta sexualidad para entonces entender por qué la adolescencia es tan importante. ¿Qué nos puedes decir tú como de este proceso? Hay una realidad. En la adolescencia hay un disparo hormonal y hay un disparo de la libido que la sexualidad en el adolescente se va de las manos. ¿Qué es lo que se dice desde la parte sexológica? Lo mejor es enseñar sexualidad desde que están pequeños. Si un niño vive una sexualidad bien, digamos, enseñada, claro que va a llegar un adolescente con una sexualidad sana. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, los adultos, los padres, porque esa sexualidad sí se puede ir a todos los lados. O sea, me ha tocado pacientes de adolescentes que los papás desde chiquitos les hablan de sexualidad, les dicen que sí, que no, que se tienen que cuidar, todo. Llega la adolescencia y hay disparos, pero eso no tiene nada que ver con la educación a la sexualidad. La educación a la sexualidad sí se ha descubierto que mientras más educación hay, mientras más información se les da al niño, claro, la información se da de edad por edad, el adolescente va a llegar mucho más preparado a vivir una sexualidad más sana. Aquí es lo más importante. Pero bueno, si me dice un papá, ok, está bien, yo no le di educación. ¿Qué voy a hacer con mi adolescente? ¿Qué va a pasar? No te preocupes, no importa que tu adolescente tenga 13, 14, 15 años, dale educación. Todo lo que no le pudiste dar en la infancia o en la niñez por miedo o por lo que sea, en el adolescente, si un adolescente entra primero de secundaria y es, a ver hijo, acércate, ¿qué sabes de sexualidad? ¿Cómo se hacen los niños? ¿Cómo sabes tú de la masturbación? ¿Qué sucede? Porque si no damos educación, el adolescente está en peligro. Hay muchísimos peligros en la adolescencia, como el embarazo, ¿no? En el adolescente, infecciones de transmisión sexual, pueden salir lastimados. Ahorita está creciendo mucho lo que es la violencia en parejas de adolescentes. Es una cosa impresionante, ¿no? El problema que hay de género. O sea, hay muchos temas que sí tendríamos que poderlo trabajar con nuestros adolescentes para que lo vivan diferente. Y se ha demostrado en todos los sentidos que la educación de la sexualidad antes, es decir, en toda la infancia, es lo mejor para que lleguen a la adolescencia con una sexualidad sana. ¿Tú qué opinas, Cristian, acerca que está tan... Ha hablado ahorita esto de los libros de la SEP, donde ya se mencionan aspectos sexuales y los padres de familia están como asustados. Porque no nada más se habla de la sexualidad, que eso siempre se ha hecho en todo lo... Desde hace mucho tiempo y desde otros programas se ha hablado de las partes de los genitales y de la sexualidad y de las relaciones sexuales y de cómo prevenirte para un embarazo. Eso siempre se ha visto en los libros de la SEP. Pero ahora se habla de otro tipo de familias, de la diversidad, de la homosexualidad. Y entonces eso es lo que yo he escuchado papás que dicen, es que esta información puede ser una invitación. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí la SEP hizo algo que sí se fue a un extremo. Y yo creo que en México no estamos preparados para vivir una educación a la sexualidad a ese nivel. Creo que primero tendremos que educar a los adultos para poder lograr esta cuestión de lo que sucede con los niños. La realidad es que a los niños, mientras más se les dé información sobre la sexualidad, los niños van a aprender más. Esto no significa que yo esté de acuerdo con lo que hizo la SEP, porque para nada. No estoy de acuerdo porque por algo se hizo este boom. Creo que hay que dar educación en la sexualidad a los niños según la edad y según las etapas. Y hay edades y etapas en las que se puede ir enseñando poco a poco diferentes temas. La diversidad de la sexualidad es un tema muy amplio, que creo que es el único que metió la SEP, pero no lo metió con cuidado. Está padrísimo que ya se han hablado de los órganos sexuales. Eso es muy bueno, que se les tiene que nombrar como tiene que ser, que se hable cómo nacen los niños a una ya cuando tienen nueve o diez años. O sea, lo estábamos llevando muy bien o se estaba llevando muy bien. De la parte de la sexología, sí hay que enseñarles a los niños sexualidad, pero edad por edad. O sea, no se le puede enseñar de sexualidad a un niño de cuatro años como a un adolescente de doce años. Por supuesto que no. Y yo creo que este tema de la diversidad en la sexualidad, que es un tema amplísimo, no lo supieron manejar bien para poderlo poner de una manera que nada más lo hicieron porque sí. Y creo que yo que les faltó muchísimo, muchísimo. Tener un sexólogo que diga esto sí, esto no. O sea, en serio, creo que lo hicieron nada más porque se les ocurrió y creo que no hubo un cuidado. Un cuidado para los mexicanos y las mexicanas, un cuidado para los padres, las madres, un cuidado para los niños. Y creo que de esa manera no debería de haber sido. Sí hay que dar educación, sí. Sí hay que hablar de diferentes cuestiones. Si hace un niño de seis años ve a dos hombres besándose y el papá se enoja o se enfure, ya le está introyectando situaciones que la realidad es que no es así. O sea, sí existe la diversidad, pero hay que tener cuidado. Mientras los adultos lo veamos, esa diversidad como algo que sucede y lo seguimos manejando como, pues así es, el niño no se tendrá que espantar. Los adultos somos los que nos espantamos, los niños no. Los niños ven el amor de una manera totalmente normal, normal, sin hablar esto de anormal y no anormal en la sexualidad, pero los niños no tienen ese morbo en la mente, ¿no? Y por desgracia los adultos sí. Entonces yo creo que sí fue manejado mal, yo creo que sí faltó ahí como que una sexóloga, un sexólogo les diera una buena como guía para poderlo lograr, pero sí es importante la educación. No así, pero sí es importante la educación. Es importante entonces que se hablen como de estos temas y digo para tranquilidad porque ya sucedió, ya pasó y yo coincido contigo que no fue cuidado. Sin embargo ya está ahí y aquí lo importante nada más como para darles tranquilidad a los padres de familia es que que tú eduques sexualmente no es que estés imponiendo o invitando o se contagie, ¿no? Es como si estoy en contacto con un homosexual se me va a pegar, es como si leo o si me, que es un poco las situaciones, lo están invitando a ser homosexual. No. Pues la homosexualidad no se invita, ¿no? No se invita. O sea, no es a través de la educación que te haces homosexual, no es a través de nombrar y de decir las cosas que uno tiene una decisión o una elección o una, ¿no? Así es, la preferencia sexogenérica la tenemos, por ejemplo lo dicen, el homosexual nace, o sea, si hay una realidad, nace. La preferencia sexogenérica nacemos con nuestra preferencia sexogenérica y es una tabla impresionante de muchos aspectos en los cuales durante nuestra vida nos podemos mover y nos asumimos ante esa preferencia sexogenérica, ¿no? Y que por el hecho de que si me violaron, si leí, si lo vi, me volví, no es cierto, no es real. Lo que es la preferencia sexogenérica nacemos con la preferencia sexogenérica y mientras vamos viviéndola es como se va fortaleciendo, ¿no? Y aquí hay una realidad, realidad, el hecho de que a un hombre o a una mujer le guste un hombre o una mujer o ambos, no tiene absolutamente nada que ver con ni su estilo de vida, ni la familia en la que estuvieron, ni lo que estudiaron o lo que no estudiaron. Hay una realidad investigada, ya hay muchos libros, hay muchos artículos que hablan de la importancia de la educación en la sexualidad. Los papás se siguen espantando de, no, no le den educación y entonces no le dan educación a un niño y cuántas historias hemos escuchado de niños que están siendo abusados sexualmente o violados y como no les han dado educación no saben si eso está bien o mal. Y entonces gente que pasa su vida y dije, es que pues a mí me estaban abusando sexualmente o violando y yo no sabía que eso era bueno o malo porque no me habían enseñado. Y entonces volvemos a tener estas dificultades, vuelvo a hablar de la embarazo en el adolescente, infecciones de transmisión sexual porque no hay una educación, la gente no sabe y por esa ignorancia empezamos a tener problemas. Entonces la realidad científicamente probado es lo mejor es la educación y una buena educación no va a convertir a homosexuales, lesbianas, no los va a convertir porque eso no es algo que hoy quiero ser homosexual, mañana ya no. No, eso ya lo traemos y es una preferencia que vamos escogiendo o prefiriendo por lo que vamos viviendo el día a día, ¿no? Y me gusta mucho escuchar como lo pones y escuchar que no nada más la educación tiene que ver con saber o aprender, sino la educación tiene que ver con el autocuidado. Así es. Me encanta escuchar, ¿no? O sea, para los padres de familia, tú quieres lo mejor para tus hijos. Quieres que sean felices, que sean sanos, que sean sanos mentalmente. Entonces la educación es un camino y no nada más la educación en la sexualidad, sino la educación en cualquier ámbito. Es el camino de la liberación, es el camino de la superación, es el camino del enriquecimiento. Pero algo muy importante que acabas de decir, ¿no? Que pocas personas lo ponen ahí de la autocuidad. Si yo soy una persona educada en cualquier ámbito, voy a poder proteger mejor mi cuerpo, mi alma, mi pensamiento, mi espíritu, porque sé distinguir lo que se puede o no puede, lo que me está haciendo daño, ¿no? Entonces, un poco, y regresando a este tema de los adolescentes, podríamos pensar para que, si no es bueno y malo, si no hay este, si no hay, cada quien va conformando su propia sexualidad. Otro parámetro que podríamos usar sería, algo que no te haga bien, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Si no te hace bien o no le hace bien a los otros. Si hay un exceso en el sentido de que estás dejando de hacer cosas en tu vida, si la adolescente, ¿no? Estas preocupaciones que hay, hablando de mitos y realidades sobre la masturbación, o sobre la pornografía, o estas cosas donde los adolescentes empiezan a obsesionar. Y entonces, ¿qué, en esta parte de autocuidado, dónde podemos poner como atención? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo no le doy educación sexual a mi hija o hijo adolescente, el adolescente va a investigar, va a irse con los amigos, con el internet, y va a querer buscar información y, por desgracia, siempre encuentran información falsa o información negativa. La pornografía, por ejemplo, son videos en los cuales enseñan una sexualidad que no es real. No es real esa sexualidad. Y entonces, el adolescente empieza a vivir una frustración. Una expectativa, ¿no? De, no voy a lograr eso, no voy a lograr poder eso, ¿no? O sea, hasta las adolescentes mujeres que ya empezaron a abrir esta parte también de la pornografía, también les empieza a causar como conflicto todo eso que pueden estar viviendo, por desgracia, estar viendo estos detalles de la sexualidad que no son reales. Entonces, tu adolescente va a investigar. Tu adolescente va a ir a buscar, va a ir a investigar, va a ir a preguntar. Como papá, ¿tú qué prefieres? Entonces, prefieres que desde ti o desde una educación con una sexóloga o un sexólogo se les enseñe bien cómo vivir una sexualidad sana o dejar que el adolescente lo descubra y mal y que se ponga más en riesgo. Entonces, claro que se necesita una buena educación para lograr que él y la adolescente puedan vivir su sexualidad de una manera sana. Porque ellos no van a preguntar. Ellos van a ir a investigar, salir y, por desgracia, empezamos con todas estas dificultades que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahora con las redes sociales esto se ha incrementado muchísimo. Chiquitas que la secuestran, ¿no? Que se hacen pasar por alguien, que se quedan de ver en un parque, los papás ni se enteran, la adolescente va y la secuestran. Se la llevan, trato de blanca. Entonces, ¿tú qué quieres como papá? O sea, ¿en serio estamos viviendo una parte en la sociedad en la que tenemos que cuidar la sexualidad de nuestros adolescentes? Y lo mejor es educando, ¿no? Porque si no los educamos, ellos solitos lo van a investigar y se van a poner en riesgo. Eso es peligroso. Y si ya están, ¿no? Si ya esta parte, o sea, esta etapa de la adolescencia está implícito. No hay un adolescente que no tenga esta necesidad, es una necesidad inherente como parte de la etapa, parte de la edad. Este líbido, despierto, hormonalmente hay un montón de cambios que lo van a llevar a satisfacer esa necesidad. Y hay una cosa que dices muy clara, cuando algo de mi sexualidad está lastimándome a mí y a mi entorno, es decir, dejo de hacer tareas, empiezo a salir mal en la escuela, empiezo a tener problemas en casa, con la novia, con los papás, con el novio, pero todo eso, claro que hace que la sexualidad se esté lastimando. Y entonces, vuelvo a repetir, en la sexualidad se puede hacer lo que tú gustes, mientras no te lastimes a ti y no lastimes a otro. Cuando ya la sexualidad se convierte en algo de, por masturbarme no hice mi tarea, ya estamos hablando de que ya estaba empezando hasta a haber un trastorno, una ansiedad, algo más allá que hay que trabajarlo, a lo mejor hasta a nivel psiquiátrico, ¿no? Que sea, hay que tenerle como mucho cuidado, ¿no? Claro. Que es bien interesante en el proceso terapéutico, estas cuestiones de ansiedad se ven más en las niñas y en los niños más que en los adolescentes. O sea, una niña y un niño va a tomar esta parte de masturbarse, cuando están muy chiquititos, por ansiedad, por una infección de vías urinarias, puede ser por muchas cosas. Y aquí lo más importante es el hecho de que realmente el adolescente y la adolescente no estén lastimando su entorno por cuestiones de esa sexualidad. Muchos adolescentes, por desgracia, están teniendo ahorita sexo anal, con tal de no embarazarse, de que el pene no entre en la vagina, pero que haya sexualidad porque es una cuestión más social, porque están entonces... Y ahí no se dan cuenta que pues están lastimando una parte del cuerpo, están muy jovencitas, también hay infecciones a través del ano, ahí hay bacterias, y nadie les explica eso. ¿Por qué? Porque el amigo le dijo al otro amigo que así es como tenía que ser ahorita para que no se embarazaran, pero no hablan de infecciones de transmisión sexo. O sea, realmente se ponen en riesgo. Y entonces, si no tengo relaciones coitales con mi novia o con mi novia, entonces no soy parte de la cuestión social. Ahí es en donde empezamos a tener más dificultades, ¿no? Y algo bien importante también que estás comentando, Cristian, que cuando nosotros decimos no lastimar a alguien o no lastimarte a ti mismo, pensamos en una parte física, pero estamos viendo que también es emocional. Totalmente emocional. O sea, cuando ya me estoy lastimando, estoy lastimando, y esta parte emocional es en esta cotidianidad, cuando se convierte en una obsesión. Yo conocí a una persona, consulta, que se salía del trabajo al baño a masturbarse, y entonces se masturbaba no sé cuántas veces al día, 15 o 20 veces, ¿no? Y entonces, a mí me preguntaba, ¿es normal, no? Y entonces, mi forma de poderle responder, porque yo no sé qué es normal o no es normal para él, ¿no? Así es. Porque cada quien tiene su parámetro de normalidad. Entonces, a donde yo lo llevaba es, ¿esto cómo te está perjudicando en la vida? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Y de qué manera esto está ya repercutiendo en tu vida, que en lugar de concentrarte a terminar lo que tienes que hacer, a ser productivo, a estar donde tienes que estar, que estás en una oficina, te tienes que salir al baño. Entonces, ahí tú mismo dime si esto es normal o no. Así es. Y eso lo ponemos nosotros. Yo voy a poner en mi sexualidad lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal, lo que es normal, lo que me llena, lo que me satisface, o lo que me causa dolor o lo que me lastima. Por eso quitamos esa parte. Y así como lo dijiste, así es como se maneja de, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿A ti cómo te está haciendo sentir esas 20 masturbaciones al día? ¿Cómo sientes tu pene? ¿No te duele? ¿No te lo lastimas? ¿No te lo has lacerado? ¿No te has rasguñado? ¿Cómo sientes tú tu pene? No con tantas masturbaciones al día, ¿no? Y eso que uno va a decidir, eres tú, ¿no? Como las relaciones coitales en una pareja, ¿no? Unos dicen, yo quiero diario, ¿no? Parejas de un hombre que quiere tres veces al día y la mujer quería una vez cada dos meses y entonces empieza el desequilibrio. Y son dos sexualidades totalmente diferentes, ¿no? Y entonces cuando se vive en pareja, eso es a ver cómo se va a unir el hecho de que él quiere tres veces al día y ella una vez cada dos meses. Ahí es en donde viene todo el manejo sexológico en el que tenemos que ver tú cómo lo estás viviendo. En el adolescente vamos haciendo lo mismo, pero hay un plus, que es un hay que cuidar. Hay muchas realidades. Cuando una mujer empieza a tener relaciones coitales antes de los 18 años, la pared vaginal empieza a disminuirse y cuando sea una vida adulta va a tener mayores infecciones, desde una bacteria, un virus. ¿Por qué? Porque la vagina no está muy fortalecida. No estoy diciendo que esté bien o esté mal tener relaciones coitales en adolescencia. La cuestión es que hay una realidad médica, una realidad fisiológica que sí tenemos que voltear a ver. Y eso se lo tenemos que decir a las adolescentes, ¿no? El sexo anal puede ser muy satisfactorio si se maneja de una manera positiva, pero también hay que hablar de que se puede romper el esfínter, se puede tener algunas otras dificultades que tenemos que cuidar. Y todos esos detalles el adolescente lo necesitaría saber. Si es importante acercarse y es un, ya vas a tener relaciones, ¿cómo te sientes con eso? Y a los papás les sigue dando mucho miedo eso, ¿no? Tanto que a los adolescentes, no, de esos temas yo no hablo. ¿Por qué? Porque no lo hemos hablado desde que son más pequeños. Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Hay una realidad en el adolescente en el cual, cuando un niño pasa a la adolescencia, hemos hablado de esa situación en la cual entra con tres duelos principales, que es el duelo del cuerpo, el duelo de los papás, porque el niño vivía una parte importante con papá y mamá, que cuando llega la adolescencia cambia completamente y entran en un duelo. El duelo del cuerpo, del cuerpo de una niña a un adolescente cambia completamente, igual de un niño que no es tan fuerte, pero también entra el duelo, y pues el duelo de ya se fue el niño. Y hay que aprender a despedirse de ese niño para poderle dar fuerza al adolescente, y el adolescente desde ahí es, ¿cómo me siento yo con eso? Si eso es totalmente emocional, a eso le unimos lo que dijimos ya, la descarga hormonal, el impulso sexual, pues claro que sí hay que voltearlo a ver de una manera diferente, porque el adolescente lo va a buscar, ¿no? El adolescente no le va a preguntar a mamá y a papá, oye, ¿puedo tener relaciones conmigo? No lo va a buscar. Y yo me entero de cada cosa de los adolescentes, de cómo lo haces, de los papás nunca se enteraron, y encuentran 20 mil millones de formas para lograrlos, y entonces yo le digo a los papás, ¿tú qué quieres? ¿Lo va a hacer? Sí lo va a hacer. ¿Te va a pedir permiso? No te va a pedir permiso. ¿Qué quieres hacer con eso? Sí, y a veces no tienen dónde rebotar, ni sus ideas, ni sus acciones, ni sus deseos, y piensan que lo están viviendo solamente ellos, y lo viven en mucha soledad, porque no tenemos esta educación sexual, entonces entre los amigos se bromea, y se separa en estas formas mucho de la realidad, y entonces los que ellos están escuchando de su entorno, de sus pares, tampoco se acerca a la realidad. Entonces, yo estoy viviendo la sexualidad bien diferente a lo que mi cuate me está diciendo, que dura quién sé cuánto tiempo, y que puede durar una relación horas, y yo a los cinco minutos ya tuve el orgasmo, entonces el adolescente se encierra, no habla con los papás, los medios que tiene a la mano son ficticios, sus amigos tampoco hablan realmente de lo que está viviendo cada uno, sino también lo inflan, inflan esta información, y entonces me da la impresión, que por eso dicen pobres adolescentes, que lo viven con una soledad impresionante. Y lo ven que es algo malo, mamá y papá le tienen miedo, empiezan a sentir culpa, y realmente no lo viven como debería de ser, de una manera satisfactoria, de una manera sana, de una manera placentera, para poderle darle entrada a la sexualidad del adulto, de una manera diferente a como por desgracia, muchos adultos la viven, y parece mentira, que el tiempo va cambiando, y vamos cambiando como el lenguaje, y el acercamiento y la información también ha cambiado, sin embargo, sigue habiendo muchos mitos, porque venimos educados, desde las creencias, y venimos adoptando las creencias de la bisabuela, pero de la abuela, pero de la mamá, pero entonces, yo recuerdo por ejemplo en la adolescencia, y lo he vuelto a escuchar, que las mujeres por ejemplo, relacionan el acto sexual con el amor, y entonces, ¿por qué no te cuidaste? Pues porque estaba enamorada, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el amor con que te hayas cuidado o no? Como si no me debo de cuidar, cuando estoy enamorada, porque lo amo, no estoy buscando la sexualidad, sino el amor, el amor a través de la sexualidad, entonces ese es otro mito, donde entonces hay muchos embarazos, porque las mujeres, no nos cuidamos, porque pues es la persona que estoy escogiendo para depositar mi amor, entonces no me tengo que cuidar con un anticonceptivo, me cuido ahí como checando hormonal, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces. No, y por desgracia ahorita las adolescentes están tomando la pastilla del día después, como si fueran Holtz, y entonces, ay, tuve relaciones, ay, no me cuida, ay, me la tomo, y van a la farmacia, la compran, y se la toman, y lo que no se están dando cuenta, es que le están aventando una bomba hormonal a su cuerpo, que más grandes, pues lo van a poder repercutir, entonces, seguimos en lo mismo, si no hay educación, seguimos teniendo estas dificultades, ¿no? El adolescente vive ya su sexualidad, ya está ahí la fase genital, ya está la libido, ya está el deseo, ya está el gusto, y pues mamá y papá son los que dicen cómo lo van a vivir, ¿no? Con miedo, con culpa, o lo pueden empezar a vivir de una manera más sana, la educación es lo mejor, y dejar de tenerle miedo a lo que es él y la adolescente, en todo lo que van a estar viviendo, ¿no? El adolescente ya está poniendo altos, ya está viendo que puede poner límites, ya se está dando cuenta que no está de acuerdo con mamá, que no está de acuerdo con papá, y desde ahí los papás tenemos que acompañar a nuestros adolescentes de una manera muy diferente, ¿no? Y seguramente la gente que nos está escuchando ya les despertamos esta curiosidad y estas ganas de entrar a esta forma de educar. Me imagino que el doctor tiene tanto cursos para padres como para el adolescente. Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo para educar. Estamos teniendo un taller especialmente para adolescentes, uno es para adolescentes de secundaria, otro es para adolescentes de prepa, porque sí se ven temas diferentes, en lo cual hablamos mucho de lo que es la parte de, primero, la autoestima, de cómo se viven con su propia adolescencia, a ver cómo se encuentran, y otra segunda parte que es la salud de la sexualidad, en donde sí hablamos de temas que tenemos que cuidar con las y los adolescentes para que se cuiden más, como infecciones de transmisión sexual, el embarazo en la adolescencia, el aprender a poner un condón, porque es muy importante que lo sepan hacer. Vuelvo a repetir, no te van a preguntar a mamá y a papá, ¿puedo o no puedo? Lo van a hacer y luego no saben ni siquiera qué es un condón, cómo se pone un condón, entre muchas otras cosas, aprender a vivir una sexualidad más sana y poder entender qué es lo que necesitan. Hablamos un poquito de lo que es el aborto para que sepan lo que puede suceder dentro de lo que es el embarazo y poder hacer mayor conciencia sana en él y la adolescente de que puedan disfrutar de su sexualidad de una manera que tienen que tener mucho cuidado, no puede ser nada más así porque sí y vuelvo a repetir, la educación no es abrirles la puerta, la educación es realmente hacer conciencia de la importancia que es vivir una sexualidad sana. Y me imagino que tienes también este asesoramiento a los papás de estos adolescentes que están tomando este curso para que se empiece a hablar el mismo lenguaje y para que papá y mamá estén por lo menos enterados de qué es lo que está trabajando su hijo contigo. Así es. Dentro de la parte del mismo taller, la última hora ya se junta a los adolescentes con mamá y papá y se hace una dinámica de todo lo que se trabajó para poder abrir dudas, preguntas y que el adolescente tenga esta, digamos, como facilidad de acercarse con mamá y papá y hablar de estos temas porque una vez que termine el taller, pues ya no voy a estar yo, ¿verdad? Pero sí se queda mamá y papá y qué mejor de abrir esta puerta a la última hora para que mamá y papá sepan qué es lo que se habló, se acerquen más con estos temas y el adolescente tenga mayor confianza de acercarse a ellos y hablar de esto, de lo que les puede suceder, ¿no? Y, ¿cómo, estos cursos son presenciales o son en línea o hay las dos opciones? Para la parte de la sexualidad en el adolescente es presencial. Para que pueda el adolescente vivirlo, se hacen muchas dinámicas y por eso es presencial, ¿no? Eso es como lo más importante. Y, bueno, aparte de eso, hay asesoramientos ya en un nivel como de consulta y también hay ya lo que son las sesiones terapéuticas si se necesita algo más con respecto a la sexualidad de los hijos y las hijas. Perfecto. ¿Y dónde te puede localizar la gente, Cristian? Este, tenemos todo lo que son las redes sociales, arroba Dr. Cristian Millán, TikTok, este, Instagram, Twitter, Facebook, ya estamos en todos los lugares o se pueden como comunicar, ¿no? Al WhatsApp, 5537-023-198 o a la cuestión de algún mail o alguna cuestión que se necesite, ¿no? Perfecto. Y, bueno, aprovecho también para comentar y que no se me quede ahí esta idea que cuando nosotros trabajamos con este adolescente, ya pasó la infancia, ¿cuántos años? A lo mejor 12, ¿no? Viene esta etapa de la adolescencia hasta los 18. A los 18 años. A los 18 años. Es un patitito de la vida del ser humano. ¿Y a quién estamos preparando? ¿Para quién estamos teniendo la cama y para quién estamos arreglándole esta casa? Para el adulto. ¿Cuántos años este ser humano va a vivir en este lugar de ser adulto? El adolescente juega un papel tan importante en esta preparación para este adulto sano. Así es. Que va a estar muchos años ya en su papel de adulto. Así es. El que ocupa más tiempo es el adulto en la vida del ser humano. Entonces, este adolescente, ¿qué pasa tan rápido? Que son los menos años que hay. Es el del adolescente. Es tan efímero y tan importante y tan potente. Cuando lo vemos como el adulto que estamos preparando, como al futuro, ese adulto que se va a convertir en papá, en mamá, pero que también va a ser ciudadano, pero que también va a contribuir a la sociedad, pero que también va a estar en un trabajo, pero que también va a ser productivo. ¿Cómo queremos que sea ese adulto? Que es nuestro hijo y nuestra responsabilidad. Así es. ¿No? No es cualquier cosa educar en la sexualidad. No, y sí hay que hacerlo, sí hay que educarlo y que mientras más pequeño se empiece a educar, claro, cada edad se educa algo diferente, lo más importante es que eso va a hacer este adolescente sano en su sexualidad y claro que lo va a llevar a un adulto sano, ¿no? Exactamente. Así es. Y bueno, pues aprovecho la oportunidad, hablando de adolescentes, para comentar que nuestro Centro de Educación Mundo Montessori está abriendo un diplomado sobre adolescencia. Es un diplomado que está pegado a la filosofía Montessori y abrimos en octubre. Entonces, esto va como relacionado todo lo que hemos hablado el día de hoy, pues a preparar a ese adulto, ¿no? Y a darle mucha importancia al adolescente que tantas cosas tiene que enseñarnos y sobre todo que estos adolescentes pues también nos están dando la oportunidad de trabajar con nuestro propio adolescente, ¿no? Así es, así es. Que lo más importante, entre más sepamos y entre más los podamos acompañar de una manera sana, es mucho mejor. Se dice que en la adolescencia es el último momento, último momento para poder sanar la herida básica. Ese es el último momento en el que podemos voltearla, ver y decir sanémosla en conjunto porque ya después ya es mucho más complicado. Es complicado. Sí, se puede. Aprendemos a vivir un poco con ella y a sacarle provecho, pero la adolescencia es nuestra última oportunidad para sanar. Tenemos también en el canal de YouTube una plática sobre esto que está hablando el doctor, que es las heridas de la infancia, donde hablamos de estas heridas, por quien no las conoce, y cómo en la adolescencia es nuestra oportunidad para sanarlas. Y bueno, pues invitarlos también, vamos a tener otra plática con el doctor. Justo enlazando esto de las heridas, vamos a hacer una plática que ustedes pueden buscar de lo que el cuerpo... Lo que el cuerpo grita, la mente calla. Esa es nuestra siguiente plática para que nosotros veamos, pues justo estas heridas, cómo repercuten en la vida del ser humano y cómo podemos ayudar a sanarla. Por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, como siempre. Es un placer platicar contigo y muchas gracias por otro encuentro. Gracias por seguirnos. Aquí están nuestras redes, nuestros canales y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.